Buenas tardes, bienvenidos. Soy una mujer de noble cuna, una mendoza. Bienvenidos a esta fantástica prueba. El hombre construyó la cualidad de su señor el buque que lo tenía en gran estima. Una cosa así. Lo venía para cada lado. Esta aventura. Esta aventura. Por ahora. Y esta. 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 Consolaros ante la chica de nuestra fe. y luego podréis confesar vuestros pecados y en ellos sabéis, María. ¡Qué heridía! Estaría muy contento mi amigo el Cardenal Mendoza. ¡Qué heridía! Estaría muy contento estar ahora mismo mi amigo el Cardenal Mendoza. ¡Qué heridía! ¡Qué heridía! Como diría mi Cardenal Mendoza. ¡Qué heridía! Vamos a zapalio, colocarlo bien. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa aquí? No, no, no... ¡Logramos luchar contra esos... ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Nos echamos de aquí?! ¡¿Nos echamos de la guerra?! ¡¿Nos echamos de aquí?! ¡¿En el mar, no?! ¡¿O, oh, oh, oh!